El traslado a Roma de Monseñor Silvio Báez ha sido considerado por los nicaragüenses como un exilio forzado. ¿Cuál es su opinión al respecto? En el fondo así es. Monseñor Báez nunca ha pedido ser retirado de su servicio pastoral aquí en Nicaragua. Él mismo lo ha dicho expresamente. Sin embargo, como hombre de iglesia y hombre que está sujeto a la obediencia al Santo Padre, obedece, pero eso no le quita su derecho a expresar lo que piensa. En el fondo creemos que la acción profética que él ha desarrollado la sienten como una piedra en el zapato en el proceso de diálogo que se está llevando a cabo y que está mediando la Santa Sede a través del Señor Nocio. ¿Qué reacción ha provocado entre los obispos de la conferencia episcopal este traslado de Monseñor Silvio Báez hacia el Vaticano? Maravillarnos, extrañarnos mucho de una decisión tan radical y tan fuerte. Admitimos la excusa porque en verdad pienso que es una excusa de que la defensa de la vida de Monseñor Báez y somos conscientes de que sí ha estado él en peligro. Y cada día era un día agradecer a Dios por la vida de él y la vida de tantos también señores obispos que están en riesgo al ponerse de parte del dolor del pueblo. ¿Cuál es el trasfondo político de esta decisión adoptada por el Vaticano sabiendo de que forman parte en las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega? Pienso que no se quisiera escuchar voces disonantes ante un proceso de diálogo entre comillas que llegan a estorbar o molestar al interlocutor principal que aquí es el régimen. Pienso que ha sido una forma muy delicada también de apartar a una persona que contra viento y marea con mucha educación y mucha sabiduría ha estado exponiendo las necesidades del pueblo y el llamado a la conciencia tanto del gobierno como de parte de la misma Alianza Cívica. Los nicaragüenses han cuestionado esta decisión del Papa Francisco, incluso han llegado a pensar de que el nuncio estuvo involucrado en esta decisión y que fue una petición del dictador Daniel Ortega. ¿Qué opinión tiene al respecto? No es la primera vez que un gobernante hace sus peticiones a la Santa Sede. En el Vaticano hay disparidad de opiniones, hay una posición digamos evangélica que está en el corazón de la iglesia y hay otra posición digamos diplomática, decimos del sí y del no, el ni. Y se cede ante peticiones para poder avanzar en un proceso de acercamiento, pero también hay posiciones en las cuales la iglesia alza su voz y dice no. Estoy seguro que el Santo Padre, la primera reacción ante una noticia que le dan de un obispo que lo están acosando y están en amenaza de muerte, su primera reacción es protegerlo. Entonces, ¿cuán acertada es la decisión del Papa Francisco? Que se haga la voluntad de Dios. No decimos que esté equivocado, entendemos su amor de hermano, pero creemos que no era el momento por dos factores. Primero, la situación álgida que se está viviendo aquí y sobre todo, segundo, porque Monseñor Báez no es su voluntad. La fraternidad exige respeto al hermano, aunque el hermano tal vez no esté arriesgando demasiado. ¿Qué impacto podría tener la salida de Monseñor Silvio Báez de la conferencia episcopal, tomando en cuenta que ha sido uno de los odispos más beligerantes respecto a la denuncia del tema de violación y derechos humanos cometidos por el régimen del dictador Daniel Ortega? Bueno, un vacío grande, yo estoy seguro que es un vacío grande. Solo le pongo un ejemplo. En el último comunicado que sacamos, él no estaba aquí en Nicaragua, estaba en España, y era la decisión si acceder a ser simplemente testigos. Lo que implicaba esa posición de testigo es un diálogo que en el fondo nosotros estamos viendo que nace muerto, tanto en su primera fase como en la segunda, cuando no vemos voluntad política de crear el estatus, digamos, el humus necesario para que este proceso de la fuerza de la palabra fructifique. Monseñor Báez mandó su carta, carta que fue tenida en alta consideración por la conferencia para tomar una decisión. Tan es así que muchos de sus puntos que él presentaba en la carta fueron tomados literalmente en nuestro comunicado último. Con eso le digo que el vacío será grande. La Unidad Nacional convocó a todos los nicaragüenses a participar de las celebraciones religiosas. Ellos no ven ningún problema en que se utilicen banderas azul y blanco y se combinen con la bandera de la iglesia. El principal argumento que tienen ellos es que en la lucha por los derechos humanos no hay una división desde la perspectiva religiosa y la perspectiva política. ¿Cuál es su apreciación sobre esto que menciona la Unidad y sobre este argumento que ellos exponen a los nicaragüenses? Todo esto lo vive la iglesia. Y la iglesia no es algo para el cielo. Ganamos, forjamos el cielo, el corazón del Padre, cultivando esta tierra y mejorándola porque todo lo puso en manos del ser humano. No está alejada una cosa de la otra. Bienvenida sea la expresión de la conciencia de una nación vista siempre en clave del Evangelio. Ese es el punto principal. De hecho, entre nosotros no se ha prohibido la expresión de hundir una bandera, con tal que en verdad no se aproveche la fe de todo un pueblo para manipularla, sea por un bando o por otro. A un año del estallido de la protesta social en abril, ¿cuál es el mensaje que usted envía a los nicaragüenses? La verdadera revolución se está escribiendo en este periodo. ¿Qué mensaje es decir? Doblemos la rodilla. Vivamos como decimos creer, vivamos en cristiano. Abramos el corazón a todos, también del sinvergüenza y asesino que está llevándonos a la cárcel a nuestros hijos y que los está torturando. Mucha gente desea la matanza de esa persona. Una, no es el camino, al contrario, violencia trae violencia y en lugar de buscar solución, hacemos más grande esta vorágine de deshumanización. Seamos humanos. Aquel que se hizo perfectamente hombre nos indicó el camino, cómo poner en pie al ser humano. La coincidencia del aniversario de la explosión de abril con la Semana Santa, ¿cree usted que esta es una excelente casualidad? No fue buscado, no fue buscado. Cayó esto. Por algo el Señor lo ha permitido. Estoy seguro que por algo lo está permitiendo. Es un mensaje poderosísimo, poderosísimo, para decir estoy aquí con ustedes. Las negociaciones entre la alianza cívica y la dictadura de Daniel Ortega están en un impase. Al regreso de Semana Santa, los testigos y mediadores dijeron que habrá una reunión para implementar estos acuerdos que ya se han firmado. ¿Cuál es su apreciación sobre esta negociación? En lo personal no creo en nada de eso. Hablo como mi persona. Si una persona hubo que se opuso a que la conferencia entrara en esta vorágine del diálogo, fui yo. Porque ya conozco el interlocutor perfectamente bien. Yo ya conozco la contraparte y sé que no va a cumplir jamás. Sin embargo, démosle chance. Abramos los espacios para que podamos alcanzar un diálogo. Un diálogo que en verdad va a llegar a punto muerto una vez más. Y que va toda esa saliva que escupen al cielo y cae sobre eso. Todo esto cae sobre el rostro de la gente que gobierna este país. ¿Existe alguna posibilidad de que los obispos de la conferencia episcopal regresen a la mesa de negociación que tiene la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega? Si eso, la historia de esta nación nos lo pide, estamos dispuestos a salir como la mariposa buscando una salida para toda esta nación. Aunque sepamos que a veces la mariposa se rompe las alas queriendo salir al exterior porque hay un vidrio que le impide y no puede salir. Hay que luchar hasta el fondo. Y si eso lo piden, volvemos naturalmente con nuestras condiciones fundamentales a la dictadura, porque hay que llamarla así, que está deshumanizando este pueblo. ¿Cuáles son esas condiciones que tienen los obispos de la conferencia episcopal? Lo que hemos dicho desde siempre, justicia y democracia.